El sociólogo Rayti Juárez afirma que el incremento de la violencia en el país, los principales afectados continúan siendo la niñez y las mujeres. El hábito de haber resuelto constantemente los conflictos sociopolíticos a través de la imposición, a través de la arma, así se ha hecho creer que la violencia es un instrumento efectivo, así se ha naturalizado y normalizado la práctica de la violencia, estableciéndola como un hábito válido. Los más afectados han sido la niñez, las mujeres y los adultos mayores. Pero ¿cuál es la relación entre la violencia estructural o la violencia del Estado, donde reina la impunidad, la injusticia, donde la autoridad no tiene legitimidad, con la violencia en las relaciones sociales, como la violencia intrafamiliar, los feminicidios o los asesinatos de niños? Pues la relación es una reproducción de los hábitos o de las prácticas y una reproducción de las estructuras que deberían guiar a la sociedad así. Juárez afirma que para desconstruir la violencia es un asunto de todos. Para la nueva generación significaría establecer una ruptura con el sistema de valores y el sistema de creencias dinosáuricas, que ha significado luto y dolor para la sociedad. Deberían ser sustituidas por nuevas creencias con valores humanistas y de respeto a los derechos humanos. También el desafío sería democratizar las relaciones desde la familia y construir la paz. Y la paz se construye con justicia social, con equidad en la distribución de los recursos. Regresando la legitimidad y la autoridad moral a los que dicen ser los guías de la sociedad, a las instituciones y a las autoridades institucionales. En estos momentos de crisis tenemos la oportunidad para profundizar en los cambios sociales si todos nos involucramos y dejar la violencia en el pasado para construir entonces un presente de progreso y de bienestar. Noticias 12, Darlene Tellez